Baby, here we go Que Navidad es tu diversidad ¿Cuál es tu objetivo? Me sigues de pesigo Me gusta como bailas Pero no juegues conmigo Estás lleno de potencial Traes algo especial Espero que después que me conozcas Ya tu oficial Dímelo, Coco ¿Cómo puedo ser yo? El que va a borrar tu inseguridad Dímelo, Coco ¿Cómo puedo ser yo? El que va a acabar con nuestra soledad Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es su diversidad Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es su diversidad Estoy enloquecida Estoy enloquecida Hablamos todo el día Contigo no hay secreto Ya dejé de ser espía Ya tengo todas tus claves Y tú tienes la llave De mi corazón Y late así Pum, pum, pum Ya sabes Dímelo, Coco ¿Cómo puedo ser yo? El que va a borrar tu inseguridad Dímelo, Coco ¿Cómo puedo ser yo? El que va a acabar con nuestra soledad Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es su diversidad Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Que la vida es su diversidad Oh, oh, dame, dame más Yeah, yeah Vamos, dame más Oh, oh, dame, dame más Oh, oh, yeah Vamos, dame más Baby, here we go Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Oh, 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 oh Que la vida es su diversidad Baby, here we go Oh, 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 oh Esta noche no va a terminar Flyin' high in love Oh, oh, oh Hey, oh, oh Que la vida es su diversidad Oh, oh, oh